Palestina apenas era de Gran Bretaña para regalar, escribió un joven yonefe, Kennedy, en una carta de 1939 a su padre. Además comentó, después de todo, el país ha sido árabe durante los últimos cientos de años. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho. ¿Quieres respuestas? Quiero la verdad. No puedes manejar la verdad. Estar en el engaño, estar en el miedo, ser engañado es un lugar mucho peor que tener algo de verdad. Como dice en la Biblia, la verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Aquí está un israelí confesando la verdad. Washington es la colonia más sumisa de Israel. El gobierno ha sido tomado. La fecha que digo que fue concreto, que hubo un golpe y perdimos nuestro gobierno, fue el 22 de noviembre. Sí. El asesinato de Kennedy. Soy un ex sionista y un ex judío. Vamos a hacer un viaje juntos para descubrir la verdad. Creo que los estadounidenses en su mayoría lo entienden. Saben quiénes son los buenos y quiénes son los buenos. El 11 de septiembre, ¿por qué esta mujer israelí estaba sonriendo? Bueno, es una gran catástrofe y soy israelí y espero que ahora la gente entienda con qué tipo de personas tenemos que lidiar. Las personas con las que lidiamos día a día. Este es el World Trade Center 7, que ni siquiera fue golpeado por un avión el 11 de septiembre. Cayó libremente en su propia huella a la velocidad de la gravedad y fue una demolición controlada evidente. Uno de los amigos más cercanos de Benjamin Netanyahu, Larry Silverstein. Un importante financiero sionista de Israel que estaba profundamente conectado con numerosos líderes terroristas israelíes como Yitzhak Samir y Ariel Sharon. Alquiló el World Trade Center poco antes del 11-S por sólo 14 millones de dólares. Cuando las torres gemelas colapsaron en demoliciones controladas diseñadas por el Mossad israelí, Silverstein trabajó a través de su amigo, Elliot Spitzer, el gobernador prosionista de Nueva York, para usar una estafa de seguros que le reportó una ganancia inesperada de 4.5 mil millones de dólares. El yo de Spitzer, él me consiguió los 4.5 mil millones. Tuvimos mucha, mucha suerte. Fue muy, muy bueno para la familia, muy bueno para nosotros, y fuimos muy, muy afortunados. Nos estamos beneficiando de una cosa, y es el ataque a las torres gemelas y el Pentágono y la lucha estadounidense en Irak. El periódico israelí Marib citó a Benjamin Netanyahu diciendo en abril de 2008. Supuestamente añadió que estos eventos cambiaron la opinión pública estadounidense a favor de Israel. Y espero que ahora la gente entienda con quien tenemos que lidiar. La clase de personas con las que tratamos día a día. El principal objetivo estratégico de Israel con la Operación 11-S era esparcir pánico y aterrorizar al público para que odiaran a los árabes y musulmanes. De modo que los estadounidenses apoyaran las guerras perpetuas en el Medio Oriente en nombre de Israel. ¿Cuál es la verdad sobre Al-Qaeda, quien fue acusado del 11-S, y el llamado Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIS? Ambos fueron creados por el Mossad de Israel y la CIA, quienes los usaron como marionetas para engañar al público y fabricar justificaciones falsas para las guerras de Estados Unidos. Principalmente para avanzar en el objetivo de Israel de crear un imperio en el Medio Oriente. Desde el río Jordán hasta el Medio Oriente, todo es nuestro. Nos lo prometieron. No hay una nación palestina. Hay una lucha entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malvado. Lo haremos, Paul. El Hospital Shifa, todos los hospitales, todos los túneles, y matarlos a todos. Ya es hora. Somos el centro del mundo ahora. Aquí está el exdirector de la CIA y secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, bailando con el ejército israelí, aparentemente para celebrar el genocidio conjunto israelo-estadounidense en Gaza. Israel ha estado planeando el genocidio total, la expulsión y la subyugación del pueblo palestino durante muchos años. En febrero de 2008, el general israelí Matan Bilne amenazó a los palestinos en Gaza con un holocausto mayor. En 2017, el ministro de Finanzas israelí Bezaleles Motrich presentó el plan maestro de Israel para cometer genocidio contra los palestinos en el plan decisivo, también conocido como el plan de subyugación. Cuando se le preguntó si tenía la intención de masacrar a familias palestinas enteras, incluidas mujeres y niños, Smotrich dijo, en la guerra, como en la guerra. Todo el mundo sabe que lo que pasó el 7 de octubre fue un montaje israelí. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué? Míralo sonreír. Fue un montaje israelí. Este es el 11-TS de Israel. Israel utilizó su segundo 11-S, el incidente del 7 de octubre de 2023, como justificación para implementar el genocidio del plan decisivo de los palestinos que Smotrich anunció públicamente seis años antes. Toda la noche he estado sacando cuerpos de entre los escombros, niños muertos. Los sacamos de tres ubicaciones. Y me gustaría usar el resto de mi tiempo para decir cuán horrorizado estoy de que la gente esté mencionando el holocausto. Washington es la colonia más sumisa de Israel. Washington es la colonia más subserviente de Israel. ¿Qué tipo de paz quiero decir y qué tipo de paz buscamos? No una Pax americana impuesta al mundo por armas de guerra americanas. No la paz de la tumba ni la seguridad del esclavo. Estoy hablando de paz genuina, el tipo de paz que hace que la vida en la Tierra valga la pena vivir, el tipo que permite a los hombres y naciones crecer, tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos, no solo paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres, no solo paz en nuestro tiempo, sino paz para todos los tiempos. JFK apoyó los derechos de los refugiados palestinos, se opuso al programa de armas nucleares de Israel y a los planes de guerra expansionistas, y trató de obligar a AIPAC a registrarse como un agente extranjero desde el momento en que asumió el cargo en enero de 1961, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Así que ayúdame Dios. JFK dejó claro que la no proliferación de armas nucleares era un pilar de su presidencia como parte de su búsqueda de desarme global, la abolición de armas nucleares y todas las armas de guerra y acabar con la capacidad de todas las naciones para hacer la guerra. Su vicepresidente sionista, Lyndon Johnson, que era principalmente leal a Israel, no compartir los valores de JFK. Ya he tomado medidas para coordinar y expandir nuestro esfuerzo de desarme y para hacer del control de armas un objetivo central de nuestra política nacional bajo mi dirección. La carrera armamentista mortal y los enormes recursos que absorbe han eclipsado por mucho tiempo. Todo lo demás que debemos hacer. Debemos evitar que esa carrera armamentista se extienda a nuevas naciones, a nuevos poderes nucleares. No solo LBJ se oponía a todos los aspectos de las políticas de paz y desarme de JFK. Johnson en la década de 1940 había enviado ilegalmente armas en cajas marcadas como toronja de Texas a milicias terroristas sionistas que limpiaron étnicamente a los palestinos en la Nakba de Confidente, Robert Kennedy, querían a LBJ en la Casa Blanca, como reveló la viuda de JFK, Jackie Kennedy. Fue solo meses después del asesinato de su esposo cuando una viuda de 34 años se sentó a grabar más de ocho horas de recuerdos sobre su esposo y sus pensamientos más privados mientras aún estaban frescos. JFK y su hermano Bobby sobre Lindon Johnson, el nuevo presidente. Bobby me lo dijo después, y sé que Jack me lo decía a veces. Decía, oh Dios, ¿te puedes imaginar alguna vez lo que le pasaría al país si Lindon fuera presidente? Muchas veces lo decía si alguna vez había un problema. Lindon Johnson era un mentiroso patológico, según informó Bobby Kennedy, quien dijo, LBJ miente todo el tiempo. Te lo digo, simplemente miente continuamente sobre todo. Miente incluso cuando no tiene que mentir. Hablando de mentiras, para mayo de 1963, JFK era furioso con Israel por mentirle constantemente sobre su programa de armas nucleares. Kennedy entregó un casi ultimátum al primer ministro israelí David Ben-Gurion permitir inspecciones americanas significativas del reactor de Israel en Dimona para probar que no se estaba utilizando para armas nucleares o Israel arriesgaría perder todo el apoyo americano y occidental. Además, Ben-Gurion estableció su ambición de abolir la partición y expandirse a toda Palestina ya en 1937, cuando Israel intentó conquistar la Franja de Gaza y la península del Sinai egipcio. Tomar el canal de Suez y derrocar al presidente egipcio Nasser, con ayuda de Gran Bretaña. Y Francia en la crisis de Suez de 1956 a 57, el presidente Eisenhower expulsó a Israel de Egipto usando boicots, desinversiones y sanciones contra Israel. Lein Don Johnson, el líder del Senado en 1957, se opuso firmemente a las sanciones de Eisenhower contra Israel. Pero el presidente Eisenhower lo anuló y le dijo a Israel que aguantara y se retirara. JFK, quien también era senador en 1957, no se apresuró a la defensa de Israel ni intentó socavar las sanciones de Eisenhower contra Israel como lo hizo LBJ. Miles de israelíes demuestran en Jerusalén contra la retirada de Gaza y Aqaba. El señor Ben Gurion, el primer ministro, entra para anunciar la decisión del gobierno al Neset, el parlamento de Israel. Casi todo el mundo aplaudió la administración de Eisenhower por obligar al agresor israelí a retroceder. El embajador estadounidense en Egipto dijo, los Estados Unidos de repente surgieron como un verdadero campeón de la justicia. El manejo de la crisis por parte de Eisenhower fue un punto destacado de su presidencia. Mantuvo la autoridad y la postura moral de las Naciones Unidas y los ideales de los Estados Unidos. Israel aprendió una lección importante de esta humillante retirada. La única manera en que Israel podría conquistar y mantener la ribera occidental. Gaza y vastas extensiones de territorio egipcio y sirio en la década de 1960 era colocando un títeres sionista que pudieran controlar en la Casa Blanca. El presidente Kennedy tenía una relación cálida y cooperativa con el presidente egipcio Nasser, a quien Ben Gurion denunciaba histéricamente como un aspirante a Hitler sin ninguna base factual. Queremos ser amigos de todo el mundo. Queremos participar en la causa de la paz. Queremos cooperar con el mundo para evitar la guerra. Tenemos que defender nuestro territorio contra la agresión. E insistimos en obtener los derechos de los árabes de Palestina, los un millón de refugiados. Estamos insistiendo y estamos llamando a que se les dé a los refugiados palestinos sus derechos, su territorio y sus tierras y sus hogares. Derrocar al presidente egipcio Nasser fue uno de los numerosos objetivos de Israel que JFK se opuso. Además, JFK coincidía con el presidente Nasser en ejercer una enorme presión diplomática sobre Ben Gurion de Israel para permitir que cientos de miles de refugiados palestinos regresaran a sus hogares o se les diera la opción de compensación y reasentamiento. Esto habría revertido en gran medida el plan Dalet de Ben Gurion, que los palestinos llaman la Nakba, o catástrofe, en la cual Ben Gurion y otros líderes terroristas sionistas planearon la limpieza étnica de Palestina, utilizando el terrorismo y la masacre de civiles para expulsar a 750,000 palestinos de sus hogares y destruir 530 aldeas palestinas. Los palestinos que huyeron a menudo llevaban solo lo suficiente para quedarse fuera por unas semanas, esperando regresar a casa eventualmente. Muchos de ellos cerraron sus puertas, se metieron la llave en el bolsillo y se trasladaron a un lugar más seguro. Cuando sales de la casa y te llevas la llave contigo, es porque planeas regresar a casa. En el caso de los palestinos, esos refugiados no se les permitió regresar. A menudo se disparaba a los refugiados que intentaban regresar. Las operaciones paramilitares sionistas también trataban de impedir su regreso destruyendo las aldeas. Ese acto de impedir su regreso agravó la Nakba. Entonces, la Nakba es tanto un desplazamiento forzado de los palestinos de sus hogares, tierras y país, como impedirles regresar una vez concluida la lucha. La sociedad palestina fue desmembrada, aplastada. Más de la mitad del pueblo palestino se convirtió en refugiado, apátrida, desposeído de su tierra. Con el tiempo, el Estado de Israel cubrió las pruebas físicas de una palestina árabe. A menudo se cambiaron los nombres de los lugares de árabe a hebreo. El Fondo Nacional Judío emprendió un esfuerzo masivo para plantar miles de acres de bosques de pinos y áreas recreativas sobre cientos de aldeas palestinas arruinadas. Aunque estos bosques ahora se han convertido en grandes pinos, los palestinos no han olvidado sus tierras natales. La propuesta de JFK de devolver a cientos de miles de refugiados palestinos habría destrozado la condición de mayoría judía sionista violentamente diseñada de Israel. Antes de la Operación Dalet de Ben Gurion en 1948, los judíos constituían solo un tercio de la población de Palestina histórica, incluso después de una inmigración masiva desde Europa en la década anterior. En 1947, los judíos controlaban solo el 7% de la tierra de Palestina antes de que las milicias sionistas robaran enormes cantidades de tierra palestina para crear el Estado de Israel. Además, el regreso de los refugiados propuesto por JFK habría bloqueado de facto la ambición maximalista a largo plazo de Israel en el Medio Oriente de crear un enorme imperio de gran Israel desde el río Eufrates hasta el río Nilo, lo que los rabinos sionistas llamaban la tierra prometida, tragándose toda Palestina y Jordania. Además de grandes porciones de Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y todo el Líbano. Ben Gurion resistió completamente el plan de retorno de refugiados palestinos de JFK y escribió en él. Otoño de 1962, cita, Israel luchará contra esta implementación hasta el último hombre. Fin de la cita. De hecho, el líder terrorista de la banda extern sionista Yitzhak Samir, quien luego se convirtió en el séptimo primer ministro de Israel, supervisó el asesinato del mediador de paz de la ONU conde. Folke Bernadotte en 1948, en gran parte porque Bernadotte también, como JFK y el presidente Nasser, quería que los refugiados palestinos pudieran regresar a sus hogares. El 17 de septiembre de 1948, el conde Folke Bernadotte aterrizó en el aeropuerto de Calandia, al norte de Jerusalén. En camino hacia el Inca, el convoy de tres coches fue detenido de repente. Un jeep del ejército salió de una calle lateral para bloquear la carretera. Tres hombres con uniformes del ejército israelí salieron del jeep de un salto. Entonces, de repente, el conde abre la ventana de su coche para ver qué está pasando. Luego lo identifican y Joshua Cohen se acerca al coche. Pone su metralleta Smeyser por la ventana y dispara a todos los que estaban sentados en el asiento trasero. A las 5 de la tarde, Bernadotte yacía muerto en el hospital. Políticos y diplomáticos que representaban a sus países en la reunión de la ONU en París acudieron al aeropuerto de Orly para rendirle su último homenaje. Después del asesinato de Bernadotte, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, concedió una amnistía general a todos los culpables. Elegió al asesino Joshua Cohen para ser su amigo cercano y guardaespaldas personal en el kibbutz Sidibokeren. El leje. Ben-Gurion creó y supervisó el Mossad, y Yitzhak Samir se convirtió en el director de asesinatos del Mossad, un cargo que Samir ocupó en el momento del asesinato de JFK en 1963. Para Israel, el asesinato de JFK fue la secuela del asesinato de Bernadotte 15 años antes. Además de todo, JFK estaba furioso con los lobistas de Israel en Estados Unidos, como Abraham Faimbe y Isaac Ennan, por intentar descaradamente comprar toda su política exterior de Oriente y medio durante la campaña. Presidencial de 1960. Él dirigió a su fiscal general y hermano, RFK, para registrar al Consejo Sionista Americano, el predecesor de iPad, como un agente extranjero. Un abogado que trabajaba para los cabilderos de Israel escribió que este esfuerzo eventualmente destruiría todo el movimiento sionista. Si los esfuerzos de registro de los hermanos Kennedy hubieran tenido éxito, probablemente habría resultado en el fin del Estado de Israel porque estos mismos cabilderos sionistas estadounidenses para Israel, como Abraham Faimbe, habrían sido expuestos por financiar el proyecto de armas nucleares de Israel, contrariamente a toda la política exterior de JFK. Además, los agentes de Israel en América se estaban robando ilegal y traicioneramente materiales de armas nucleares de la planta de uranio de Numec, Apolo en Apolo, Pensilvania, y los estaban contrabandeando a Israel. Ryan Dawson informa en su documental que la empresa nuclear Numec era una guarida de sionistas. Sus directores eran Ivan J. Novit, un futuro presidente de la Organización Sionista de América, y David Lowenthal, un contrabandista de refugiados para Israel que luchó en la guerra de 1956. El FBI tiene fotografías de Lowenthal dando la mano a David Ben Gurion y Mosé Dayan, el jefe de Estado Mayor Militar de Israel de 1953 a 1958. El Consejo Sionista americano estaba difundiendo propaganda sobre cada aspecto del programa nuclear de Israel para engañar al público americano. Estos cabilderos traicioneros, que afirmaban ser estadounidenses pero eran leales a Israel, mentían y decían que el reactor nuclear de Israel en Dimona se construyó con fines pacíficos y que no podía posiblemente producir una bomba. Si los hermanos Kennedy hubieran tenido éxito en registrar al Consejo Sionista americano como extranjero agente, lo que habría sometido todos sus registros y finanzas al escrutinio federal, toda la operación de robo de armas nucleares probablemente habría quedado al descubierto. Y si JFK se hubiera enterado de ello, ciertamente habría terminado con toda la ayuda militar y económica a Israel, como amenazó con hacerlo tres veces a partir de mayo de 1963. Israel probablemente habría colapsado dada su total dependencia de la ayuda estadounidense. Además, JFK podría haber pedido a las Naciones Unidas que restindieran su voto de 1949 que otorgó el estatus de Estado miembro a Israel. JFK incluso podría haber pedido a la ONU que rescindiera su voto de 1947 que dividió Palestina como un loco edredón y designó enormes cantidades de tierra a los judíos sionistas que ni siquiera poseían esa tierra. Y en Flushin, Long Island, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tomado su decisión sobre Palestina. El mapa muestra lo que significa la partición. El estado judío coloreado claro, el estado árabe oscuro, jafa para los árabes, Jerusalén internacionalizada. Ningún estado árabe votó a favor de la partición de Palestina en 1947. Los delegados árabes declaran un boicot cuando comienza el llamado final. Enfrentando la oposición total de todas las naciones árabes, incluidos los palestinos. El movimiento sionista usó sobornos, amenazas e incluso un intento de asesinato contra el presidente. Truman para aprobar la votación de partición de Palestina de 1947 en la ONU con la mayoría calificada de dos tercios necesaria. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se había opuesto enérgicamente a la partición de Palestina y a la creación del Estado de Israel, considerando ambas cosas contrarias a los principios estadounidenses y a los intereses de los Estados Unidos en contra de los deseos de los palestinos nativos y una violación de los principios democráticos. Los jefes conjuntos advirtieron que la estrategia sionista buscará involucrar a los Estados Unidos en una serie de operaciones en constante expansión y profundización destinadas a asegurar los máximos objetivos judíos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal, dijo que el plan de partición y la creación de Israel podrían poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. A pesar de todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman apoyó tanto la partición de Palestina como el reconocimiento de Israel. La banda terrorista Stern de Yitzhak Samir intentó asesinar a Truman en el verano de 1947, unos meses antes de la votación de partición. La hija de Harry Truman, Margaret, divulgó este incidente en su biografía de su padre. La banda Stern de Yitzhak Samir envió cartas bomba a Truman y al personal superior de la Casa Blanca que podrían haberlos matado o mutilado. Aunque el servicio secreto interceptó las cartas, Truman recibió el mensaje claro y fuerte. Como resultado de esta amenaza contra su vida y en un intento de apaciguar a los votantes judíos sionistas, domésticos y recolectar fondos de campaña sionistas, Truman apoyó tanto la votación de partición de 1947 como el rápido reconocimiento del Estado de Israel en 1948 contra las objeciones de sus asesores diplomáticos. Teníamos a varias otras personas en el país, incluso entre los judíos, especialmente los sionistas, que estaban en contra de cualquier cosa que se hiciera si no podían tener todo Palestina y todo entregado en bandeja de plata para que no tuvieran que hacer nada. No se podía hacer. Tuvimos que hacerlo en pequeñas dosis. No puedes sacar a cinco o seis millones de personas de un país y llenarlo con cinco o seis millones más y esperar que ambos grupos estén contentos. Tuvimos todo tipo de objeciones a todo lo que se hacía. Algo tenía que hacerse. Seguimos adelante y lo hicimos, y lo tuvimos hecho, y ahora está funcionando. Eventualmente, creo que los tendremos a todos satisfechos. Pero va a tomar mucho tiempo aún para terminar el trabajo. De hecho, fue Abraham Feinberg, el mismo cabildero traidor que luego financió el programa de armas nucleares de Israel e intentó comprarla. Política exterior de JFK en el Medio Oriente, quien financiaría la campaña electoral de Truman en 1948. Además, el presidente sionista de United Fruit Company, Samuel Zemuri, trabajó directamente con el futuro presidente israelí Chaim Bazeman para comprar descaradamente votos de la ONU para el plan de partición de noviembre de 1947. Zemuri preguntó a cada líder en la región dos preguntas. ¿Cómo piensas votar sobre la partición y se puede cambiar tu voto? Zemuri le dijo a Bazeman que cada voto desde México hasta Colombia estaba a la venta. Los sionistas usaron todos los trucos imaginables para presionar y persuadir a los líderes mundiales. Se reporta que el presidente de Costa Rica, José Figueres, recibió un talonario de cheques en blanco. A Haití se le prometió ayuda económica si cambiaba su voto original en contra de la partición. El financiero sionista y asesor presidencial de toda la vida, Bernard Baruch, le dijo a Francia que perdería la ayuda de Estados Unidos si votaba en contra de la partición. Las esposas de los delegados de los países latinoamericanos recibieron abrigos de mink. Al final, todas las amenazas y sobornos sionistas resultaron en que la ONU aprobara el plan de partición a pesar de que todos los países árabes se opusieran y sin apoyo de los palestinos que en realidad eran los dueños de Palestina. Así que, el voto de la ONU para partir Palestina fue un sello político controlado por sionistas en el robo sionista de Palestina. No fue un voto vinculante, solo una opinión consultiva, pero se usó como excusa para robar el país. Incluso David Ben Gurion admitió más tarde que los sionistas habían robado Palestina. Ben Gurion dijo en una conversación con el líder sionista Naum Goldman, cito, ¿Por qué deberían los árabes hacer la paz? Si yo fuera un líder árabe, nunca haría acuerdos con Israel. Eso es natural. Hemos tomado su país. Claro, Dios nos lo prometió, pero ¿qué importa eso para ellos? Nuestro Dios no es el de ellos. Venimos de Israel. Es verdad. Pero hace 2,000 años, ¿y qué es eso para ellos? Ha habido antisemitismo, los nazis, Hitler, Auschwitz. ¿Pero fue culpa de ellos? Ellos, los palestinos, solo ven una cosa. Hemos venido aquí y robado su país. ¿Por qué deberían aceptar eso? Fin de la cita. El atroz crimen histórico de la partición de Palestina y el robo del país eventualmente habría sido cuestionado por JFK si se hubiera enterado de la operación de contrabando de armas nucleares sionistas de pleume. Una revelación habría llevado a más preguntas y más revelaciones de crímenes sionistas. Si el público se hubiera enterado de que Israel estaba robando materiales de armas nucleares de la planta de Pensilvania, Israel, como mínimo, habría sido permanentemente exiliado de los pasillos de poder estadounidenses. Las grandes esperanzas de Ben Gurion eran muy diferentes a las de JFK. Además de adquirir armas nucleares, conquistar más territorio en el Medio Oriente, detener el retorno de refugiados palestinos e impedir que AIPAC fuera registrado como un agente extranjero. David Ben Gurion tenía otro gran objetivo a largo plazo para Israel que nunca podría lograrse con JFK. En el camino, la creación de un gobierno mundial judío-sionista con Jerusalén como la capital global. Jerusalén se establecerá en el futuro cercano. Todos los continentes se unirán en una alianza mundial a cuya disposición habrá una fuerza policial internacional. Todos los ejércitos serán abolidos y no habrá más guerra. En Jerusalén, las Naciones Unidas, unas verdaderas Naciones Unidas, construirán un santuario de los profetas para servir a la Unión Federada de todos los continentes. Esta será la sede de la Corte Suprema de la Humanidad para resolver todas las controversias entre los continentes federados, como lo profetizó Isaías. Mientras el objetivo de Ben Gurion era una paz sionista en la que Israel conquistaría y gobernaría el mundo. Según la Torah o la Biblia hebrea, también conocida como el Antiguo Testamento, la fe cristiana de JFK y los ideales estadounidenses informaban su visión de un tipo de paz muy diferente. Estoy hablando de una paz genuina, el tipo de paz que hace que la vida en la Tierra valga la pena vivir, el tipo que permite a los hombres y a las naciones crecer, esperar y construir una vida mejor para sus hijos. No simplemente paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres. No solo paz en nuestro tiempo, sino paz en todo momento. La presidencia de Kennedy fue una crisis existencial para Israel en todos los niveles concebibles. Avancemos por el camino empinado y difícil hacia el desarme integral, asegurando la confianza mutua a través de la verificación mutua y construyendo las instituciones de la paz mientras desmantelamos las máquinas de guerra. La espalda de Israel estaba contra la pared. Para que Israel sobreviviera y lograra todos sus objetivos en los años 60, JFK tenía que irse. Desde Dallas, Texas, el flash, aparentemente oficial, el presidente Kennedy murió a la una de la tarde. Hora estándar central, dos en punto hora estándar del este, hace unos 38 minutos. 22 de noviembre de 1963. La CIA, Israel, sionistas y una coalición de élites de poder derrocan al gobierno de los Estados Unidos. El agente israelí cooptado James Jesús Angleton, el hombre más poderoso de la CIA en ese momento, orquestó el asesinato de JFK y su encubrimiento en nombre tanto del exdirector de la CIA Alan Dulles. Como del primer ministro fundador de Israel, David Ben-Gurion. Libros como JFK y lo inefable y el tablero de ajedrez del diablo nombran a Angleton como un jugador principal en el asesinato. Lo que ninguno de los dos libros dice es que el subdirector de la CIA Robert Tamey, uno de los únicos líderes honestos de la CIA con honor e integridad, nombró correctamente a Angleton como un agente israelí cooptado en octubre de 1956. Como lo reveló otro agente honesto de la CIA, Crane Evelan en sus memorias, cuerdas de arena, Israel tenía poder de chantaje sobre Alan Dulles, lo que aseguraba que Angleton pudiera salirse con la suya avanzando en toda la agenda de Israel, incluyendo el contrabando ilegal de materiales de armas nucleares fuera de los Estados Unidos. Crane Evelan también dice que Angleton entregó la mayor parte de las responsabilidades de inteligencia del medio oriente de la CIA a Israel. Angleton, fotografiado aquí con el futuro director del Mossad Efraim Alevi, coordinó las operaciones de la CIA y el Mossad para cubrir todo el medio oriente y África. Así, el Mossad utilizó a su leal sionista Angleton para ejecutar un golpe en la CIA y tomar el control de casi toda la CIA en la década de 1950, mucho antes de que JFK asumiera el cargo. Después de que Ben Gurion renunció como primer ministro de Israel el 16 de junio de 1963, cinco meses antes del asesinato, Alevi reveló que Angleton se reunió en privado en persona con Ben Gurion para transar negocios en la casa de Ben Gurion en Sittibokur, Israel. Con respecto a las relaciones de Estados Unidos con Israel, Angleton dirigía un gobierno en la sombra dentro de la CIA. El programa de contrainteligencia de Angleton era una CIA dentro de la CIA, sellada de escrutinio y responsable ante nadie, pero apoyada por un presupuesto casi ilimitado. Los socios israelíes de Angleton trabajaron estrechamente con él para prepararse para el golpe de Dallas. Según se informa, Gitzhak Samir del Mossad contrató al menos a uno de los miembros del equipo de asesinato de JFK a través de un contacto de inteligencia francés. El Mossad y la hija de Samir confirmaron que Samir estaba destinado en París durante su mandato como director de asesinatos. El centro de inteligencia israelí en Europa. Sabíamos que íbamos a París porque mi padre trabaja en el AL. Samir dirigía el Kedon, el equipo ultraélite conocido como el Mossad dentro del Mossad. La prensa israelí reveló que el Mossad contrató al excomando número uno de Adolf Hitler, Otto Skorzeny, para trabajos de asesinato continuos a partir de 1962. HP Alvorelli informa que Otto Skorzeny jugó un papel clave en el asesinato de JFK. Numerosas huellas sionistas se encuentran por todo el golpe de Dallas y el encubrimiento. El líder de la Dirección de Operaciones de Israel y futuro primer ministro de Israel Yitzhak Rabin estuvo en Dallas, Texas, el día del asesinato de JFK, según la viuda de Rabin. Supuestamente estaba en una gira de instrucción militar. Dos semanas después del asesinato, Rabin fue ascendido a jefe de estado mayor del ejército israelí. El Sindicato Nacional del Crimen, que era mayormente sionista y mayormente judío, jugó un papel importante en el asesinato. Dos diferentes contactos que poseen conocimiento directo del incidente me dijeron que el jefe del crimen, organizado y judío sionista Paul Dorfman, empujó airadamente al fiscal general Robert F. Kennedy contra una columna de concreto en una recaudación de fondos demócrata en San Francisco en el Gran Cordel, Hotel Sheraton Palace. Dorfman le dijo a RFK, mira, hijo de puta, yo puse a tu hermano en la Casa Blanca y puedo sacarlo. En las semanas previas al asesinato de JFK, el hijastro de Paul Dorfman, Alan Dorfman, pagó a Jacob Leon Rubenstein, alias Jack Ruby, el mafioso judío sionista que fue acusado de disparar y matar a Lee Oswald. El chivo expiatorio elegido por Angleton para el asesinato de JFK. Una prueba de parafina demostró que todo el caso contra Oswald era una gran mentira. Niego enfáticamente estos cargos. Me gustaría tener representación legal, pero estos policías no me han dejado tener ninguna. Solo soy un chivo expiatorio. No solo era Lee Oswald inocente de todos los cargos, sino que amaba al presidente Kennedy, según se informa. Salvó la vida del presidente unas semanas antes de Dallas advirtiendo sobre un intento de asesinato anterior que se estaba organizando en Chicago para el 2 de noviembre de 1963. El ex agente del servicio secreto Abraham Bolden, quien es leal a JFK, es un testigo viviente que testifica que este complot fue financiado por israelíes. Sé que en octubre de 1963 hubo otra información que fue recopilada por el servicio secreto en Chicago que decía que el presidente iba a ser asesinado y que ya estaba decidido, que el dinero había sido puesto por fuentes israelíes. Cuando el rabino Yel Silverman entrevistó a Jack Ruby en la cárcel, Ruby dijo, lo hice por el pueblo judío. Ruby era un ferviente defensor de Israel. Había viajado a Israel y había traficado armas ilegalmente a Israel. Los Dorfman y Jack Ruby eran subordinados de Meyer Lansky, el presidente judío sionista del Sindicato Nacional del Crimen y su infame brazo de asesinatos. Murder Inc. Lansky era el mafioso más poderoso de los Estados Unidos. Él era el verdadero padrino. Jugó un papel crucial en el tráfico de armas hacia Israel para la limpieza étnica de Palestina y colaboró estrechamente con la dirección de la CIA en numerosas operaciones, incluyendo el tráfico de drogas y complots de asesinato contra Fidel Castro. Otro agente de la CIA que era un espía judío sionista leal a Israel, Rubén Efron, abrió el correo de Oswald de manera continua antes del asesinato bajo la dirección de Angleton. Medios pro-israel sionistas como el New York Times jugaron un papel clave en la difusión de la mentira del tirador solitario de Angleton, culpando a Oswald. Juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que en la medida de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos. Ellos son los fundadores y gobernantes de los estados usurpadores del sionismo y la agencia central de inteligencia. Hemos vivido en el imperio de mentiras de la Austria desde entonces. Está en marcha la guerra de seis días en el medio oriente entre Israel, Egipto, Jordania y Siria. Un barco espía, muy ligeramente armado, pero lleno de antenas, navega hacia el Mediterráneo para espiar el conflicto. Con la guerra llegando a su clímax, jets israelíes y torpederos lanzan un ataque no provocado contra el barco. Dejan caer napalm y ametrallan sus cubiertas con cohetes, fuego de cañón y rondas perforantes antes de intentar hundirlo con torpedos. No teníamos forma de defenderlos y simplemente fuimos masacrados. Y dispararon a los botes salvavidas que fueron puestos en el agua y dispararon a los que todavía estaban a bordo del barco. Durante todo el ataque, el barco ondea las estrellas y barras, la bandera de los Estados Unidos de América. Nombre, el USS Liberty, está recién pintado en su popa. Si los israelíes hubieran logrado hundir el barco sin dejar testigos ni sobrevivientes, Egipto habría sido acusado del crimen y Estados Unidos habría sido arrastrado a la guerra y se habría puesto del lado de Israel. En una presentación a los tripulantes sobrevivientes del USS Liberty, el periodista Peter Aune me informa que el propósito previsto de la operación de bandera falsa Operation Sianid era crear una excusa y un pretexto para lanzar un ataque nuclear conjunto israelo-estadounidense contra Egipto. El presidente Nasser de Egipto estaba claramente en la mira de Israel. Varios países estaban en alerta máxima para una guerra nuclear global. Lo que les ocurrió a ustedes el 8 de junio de 1967 fue realmente un momento trascendental en la historia mundial. Y sin embargo, la verdadera historia ha sido enterrada por su gobierno. Y la razón es que lo que sucedió era tan vergonzoso, no solo para Israel, sino también para Estados Unidos. Solo por un pelo el mundo evitó un intercambio nuclear. Las superpotencias casi nos llevaron a una tercera guerra mundial. Desde finales de 1966 en adelante, había personal militar estadounidense, expertos, estacionados en Tel Operation Sianid y planificando una próxima guerra contra Egipto. En otras palabras, no era para defender a Israel de un ataque de Egipto. Era para promover un ataque de Israel a Egipto. Su objetivo era lanzar una invasión de Jordania y apoderarse de territorio en Cisjordania y la ciudad antigua de Jerusalén, que se consideraban áreas históricas de los judíos. Para cuando el Liberti alcanzó su posición cerca de la costa egipcia, Israel había conquistado el Sinaí. Sus tropas estaban cerca del canal de Suez. Debajo del Liberti, había un submarino hilarante, el USS Andrew Jackson, que había seguido a su barco desde España. Pero recuerde, un submarino como ese tiene un solo propósito. Y es atacar a un enemigo con armas nucleares en caso de una guerra nuclear. Cuando se desarrolló el ataque y la Sexta Flota recibió un mensaje del Liberti de que estaban siendo atacados. En lugar de enviar aviones a su rescate, comenzaron un contraataque en el Cairo. Aviones armados con armas nucleares fueron despachados desde el USS América, un enorme portaaviones para bombardear el Cairo. Así que estos aviones lanzados desde el USS América llegaron a estar a tres minutos de lanzar estas armas nucleares sobre el Cairo. Luego buscamos varias fuentes. Estaban bien dentro del territorio egipcio cuando llegó una orden para que regresaran urgentemente a la base. Un Robert M. Sena Mara presa del pánico y su presidente, Lyndon Johnson, se pusieron en línea y ordenaron la retirada. En total, se despacharon 50 aviones hacia Egipto. Y después de su retirada, cada uno tuvo que ser contada. Es reminiscente de Dr. Estrangelove. Añadido a esto, una poderosa fuerza de desembarco anfibio fue enviada para aterrizar cerca del Alamein. Y solo se podía suponer que también se dirigían al Cairo. Cuando tuvo que ser retirada, quedó claro que la misión fue un fiasco. Pero, por supuesto, también fue una indignación, porque Egipto no había realizado el ataque a la libertad. Fueron los israelíes. Ahora es bastante conocido que Israel había estado intentando completar su primera arma nuclear en Aldimona, su planta secreta de armas nucleares, en el desierto del Negev. Para el verano de 1967, la CIA tenía información de que una bomba estaba cerca de ser completada a medida que su barco se acercaba a su posición. Ahora puedo decir que esta arma nuclear estaba lista para ser detonada. Iban a estar en la zona de caída de donde la bomba iba a explotar y casi lo hizo. Había equipos en Israel listos para volar en helicópteros con este dispositivo y detonarlo en su lugar. Era una misión suicida porque no tenían mecanismos de temporizador para la bomba. Tuvieron que colocar un cable muy largo, casi una milla, a un detonador y activarlo ellos mismos. Y, por supuesto, estar a una milla de una bomba así probablemente terminaría en sus muertes. Nuevamente, tiene tintes de Dr. Estrangelobe. Uno de los valientes voluntarios que estaba destinado a ir en la misión me habló en detalle. Y me pidió decir que este hombre entendió que la bomba iba a ser detonada en una montaña en el desierto del Sinaí. La operación para colocar una bomba en Egipto se llamó Operación Samson, lo que indica que fue una especie de misión suicida. Una medida desesperada y algunas de estas personas han indicado que los estadounidenses lo sabían. Que sabían lo que Israel estaba planeando. Debemos considerar si esta fue otra razón por la que el USS Liberty fue enviado cerca del área propuesta de explosión, o si es solo una extraña coincidencia. Lo dudo. No es exageración decir que estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial. El mando aéreo estratégico de Estados Unidos estaba controlado desde un enorme centro de nervios subterráneo en Arizona. Su papel era lanzar un blitzkrieg nuclear en Rusia y China. Sus medios principales para hacerlo eran los bombarderos nucleares Bec 52. Antes del ataque de Liberty, estos bombarderos fueron puestos en alta alerta. Entrevisté a un piloto de un Bec 52 que estaba en alta alerta en California, y fue colocado en esa posición antes del ataque de Liberty. También sabemos que en Arizona, en el cuartel general de SAC, medidas similares estaban en marcha. Y es interesante, ¿no?, que la implicación del SAC sugiere que otros países bien debieron haber sabido lo que estaba pasando, porque la guerra nuclear en el norte de China implicaba a la OTAN. Y la implicación del SAC sugiere que Estados Unidos e Israel no eran los únicos países que podrían haber estado involucrados en los eventos de ese periodo. El SAC, por supuesto, estaba conectado a la OTAN, que tenía su base en Europa. La OTAN estaba dirigida por un general estadounidense, Lemnitzer, que también tenía un segundo trabajo, que era estar a cargo de las fuerzas estadounidenses en Europa, incluyendo el Mediterráneo. Estos países, miembros de la OTAN, probablemente sabían algo sobre esta emergencia y también están guardando secretos sobre la guerra de los seis días. Gran Bretaña estaba en una posición perfecta para vigilar lo que estaba sucediendo. Tenía increíbles instalaciones de escucha electrónica en Chipre. Una pieza crucial de evidencia llegó a mis manos recientemente, y es que un escuadrón de aviones Lightning, que fueron entrenados y diseñados para contrarrestar un ataque nuclear soviético. Entonces, ¿qué sabía Gran Bretaña sobre la guerra de los seis días que nunca nos han contado? Más pruebas de apoyo son que los agentes de inteligencia británicos estaban trabajando junto al personal estadounidense en Israel como parte de la operación Cianuro en 1966, planificando la guerra contra Egipto. ¿Cómo sé esto? He entrevistado a personas que estuvieron allí y lo confirman. Esta es una historia tan compleja. Es comprensible que sigamos buscando respuestas. Pero incluso después de más de 50 años, es de vital importancia que sigamos buscando. No solo desde una perspectiva histórica, sino porque sigue teniendo influencia en los problemas del mundo moderno. Sobre todo en el problema palestino. Quiero terminar con otra historia. A principios de los años 60, mucho antes de la guerra de los seis días, se elaboró un plan llamado Operación Nortuots en el Pentágono. La idea era manchar el carácter de Fidel Castro etiquetar al país Cuba como un agresor y crear una excusa, una justificación para que Estados Unidos lanzara un ataque contra el país. Cuando la Operación Nortuots fue presentada a Kennedy en la oficina oval, quedó horrorizado. Tenía numerosas operaciones encubiertas que él desaprobaba firmemente. El hombre que le llevó ese plan fue el general Limán Lemnitzer, el tipo que estuvo a cargo de las fuerzas estadounidenses en Europa durante la guerra de los seis días. Kennedy estaba tan furioso que en pocos meses envió a Lemnitzer a Europa. Lo consideraba un hombre altamente peligroso. Era un halcón, virulentamente anticomunista. Y estaba preparado para hacer casi cualquier cosa para deshacerse de la Unión Soviética, incluida la posibilidad de iniciar una guerra nuclear. El plan Nortuots propuso muchas provocaciones, pero una en particular es relevante. Recomendó que un barco estadounidense debería navegar hacia el puerto de La Habana, donde explotaría. Esto luego sería culpado a Cuba, dando una excusa a Estados Unidos para invadir. La idea, según los jefes del Estado Mayor Conjunto, y Lemnitzer en particular, el uso de armas nucleares no estaba fuera de la agenda en esa eventualidad. Por lo tanto, debemos preguntar si el ataque al Liberti se basó en este tipo de tácticas sucias, porque son tan similares en términos de detalle. Solo tienes que ver lo que ha estado sucediendo en Gaza en el último mes para ver que lo que sucedió en la guerra de los seis días ha tenido ramificaciones a lo largo de las décadas. La situación de los palestinos sigue siendo la misma. La historia aún no ha terminado. Estoy anunciando hoy mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Me postulo para la presidencia porque quiero que el Partido Demócrata y los Estados Unidos de América defiendan la esperanza en lugar de la desesperación, para la reconciliación de los hombres en lugar del creciente riesgo de guerra mundial. Robert Kennedy había enfurecido a los líderes sionistas apoyando una investigación destinada a registrar al Consejo Sionista Americano como un agente extranjero, lo que habría obstaculizado considerablemente su eficiencia. Después del asesinato de John Kennedy, el Consejo Sionista Americano escapó de este procedimiento y su división de cabildeo. El Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, AIPAC, se convirtió en el lobby más poderoso en los Estados Unidos y en un instrumento indispensable para la corrupción y la intimidación de los funcionarios electos de Estados Unidos y para el control de la política exterior estadounidense. Cuando se postuló para presidente en 1968, el senador Kennedy planeaba reabrir la investigación sobre el asesinato de JFK, lo que habría expuesto tanto el papel de la CIA como de Israel, así como su colaboración con LBJ en el ataque de falsa bandera al USS Liberty en 1967. No tenían otra opción más que detenerlo. Lo que ha estado ocurriendo dentro de los Estados Unidos durante los últimos tres años, las divisiones, la violencia, el desencanto con nuestra sociedad, podemos empezar a trabajar juntos. Somos un gran país y un país compasivo. Y tengo la intención de hacer de eso mi base para postularme el próximo año. Ahora es hacia Chicago y ganemos allí. Robert Francis Kennedy murió a la 1 y 44 de la madrugada. La CIA y los sionistas eligieron culpar falsamente del asesinato de Robert Kennedy al palestino, estadounidense Sirán Sirán, quien no podía haber disparado los disparos fatales que mataron a RFK. Eligieron a Sirán como su chivo expiatorio lavado de cerebro con el fin de fomentar el odio y el desprecio hacia los palestinos e incrementar el apoyo estadounidense a Israel. Las huellas sionistas se encuentran una vez más en el asesinato de RFK. James Jesús Angleton, según se informa, guardaba fotos de la autopsia de RFK en su caja fuerte, como si fueran algún tipo de recuerdo o trofeo. Tanto Lisa Pease como David Talbot nombraron a la gente de la CIA Robert Matthew como el orquestador del asesinato de RFK. El amigo cercano de Matthew y notorio traficante de armas sionista Hank Grinspan firmó historias de pistas falsas, absurdas en su periódico Las Vegas Sun, afirmando que Fidel Castro era responsable de ambos asesinatos de Kennedy. Otra mentira más en la selva de espejos de Angleton. Me llamó una noche y me dijo, he estado pensando mucho en los grandes hombres, y se me ocurre que sería como un paseo para mí convertirme en un gran hombre. Quiero decir, todo el mundo espera que sea un gran hombre. Estoy perfectamente posicionado. Puedo simplemente hacerlo. Y dijo, pero he estado leyendo muchas biografías de grandes hombres a lo largo de la historia, y me estoy dando cuenta de que ninguno de ellos parece haber sido una buena persona en casa. Y me pregunto si no sería un desafío mucho más interesante en mi posición proponerse en este punto ver si no podría convertirme en un buen hombre. Era bien sabido que JFKJR planeaba postularse para un cargo, probablemente para el Senado en noviembre del 2000. La CIA y el Mossad no podían permitirle acercarse a un cargo electo porque obviamente haría de su misión inflexible descubrir la verdad completa sobre los asesinatos de su tío y su padre. JFKJR publicó una edición de la revista George centrada en analizar conspiraciones. Una de las historias que publicó Kennedy indicaba un papel de la inteligencia israelí en el asesinato de Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí que había suavizado su actitud hacia los palestinos. Netanyahu también había desempeñado un papel obvio y muy público en el asesinato de Rabin. El Mossad no podía tolerar que un Kennedy de alto perfil desenterrara información comprometedora sobre Israel, lo cual, si se hubiera expuesto en ese momento, posiblemente podría haber causado una casi desintegración de la sociedad israelí. Cuatro testigos presenciales en el aeropuerto de Caldwell vieron al expresidente George H. W. Bush y a su hijo, el gobernador de Texas, George W. Bush, con dos miembros del Mossad, Michael Harari y el general Rafael Elton, el día antes del trágico vuelo. Buenas noches. Hoy los buzos encontraron los cuerpos de John Kennedy, su esposa y su hermana, en los restos de su avión en el fondo del océano frente a Mathersvinger. En un día de desarrollo rápidos, los equipos de recuperación se pusieron a trabajar recuperando los restos y los escombros. Se programó una misa en memoria para el viernes en Nueva York. El presidente y la primera dama estarán allí. Y la familia Kennedy hizo planes para un posible entierro en el mar. Menos de dos meses antes del asesinato de JFK-JR, CBS, que es un afiliado de la CIA y sionista, publicó una historia sobre el ataúd de su padre siendo arrojado al mar, lo cual probablemente era una programación predictiva y un anuncio sobre lo que planeaban hacerle a JFK-JR. El ritual de humillación fue claro en la afirmación de que Bobby Kennedy quería que el ataúd de su hermano fuera arrojado al mar, y Bobby habría querido retener toda la evidencia física relacionada con el crimen para eventualmente probar que había, de hecho, una vasta conspiración. En el siguiente instante, con la señora Kennedy aparentemente mirando, un segundo disparo. El tercer disparo en total, golpeó la cabeza del presidente. Se pudo ver que su cabeza se movió violentamente hacia adelante. Sabremos que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que crea el público estadounidense. Sea falso, dijo el director de la CIA, William Kasey, en febrero de 1981. Hablamos por teléfono durante mucho tiempo unas dos semanas antes de que muriera. Dije, ¿recuerdas esa conversación que tuvimos sobre ser un buen hombre? Y él dijo, por supuesto, lo pienso mucho y yo dije, bueno, solo quiero que sepas que has logrado espectacularmente ese objetivo. Quiero decir, eres tan buen hombre como conozco eres tan claro un caso de lo que considero ser virtud en un hombre adulto que puedo pensar. La camarilla tuvo que eliminarlo, tanto para mantener ocultos los secretos de sus crímenes pasados, como para asegurarse de que JFKJR no estuviera en una posición de poder para interrumpir futuros crímenes, como el 11 de septiembre. Lo que sucedió en 1977 fue que Menachembeji y Yitzhakchemir, los exjefes de la banda terrorista sionista, el Irgunilei, la banda Stern, estos dos partidos habían creado una coalición de todos sus antiguos camaradas terroristas y Netanyahu está ahí, los sionistas revisionistas. Llegaron al poder en Israel. Y es cuando comenzó el plan para el 11 de ese Menachembeji, es conocido como el padre del terrorismo. Es el fundador del partido Likud, nació en Rusia, llegó a Palestina en el 42. Se convirtió en líder del Irgun en el 44, que era un grupo terrorista. Bombardeó el Hotel King David, matando a 93 personas. La sede británica en 1946. Luego estuvo involucrado en la masacre de la aldea de Deryasin, que tenía como objetivo asustar a los palestinos para que huyeran, lo que muchos hicieron. Y creó el partido Likud en 1973. Se convirtió en primer ministro en el 77. E inmediatamente invadió Líbano en 1978. Este es el emblema del Irgun, del cual él era el jefe. Es un grupo terrorista judío. Y está conectado con la familia Netanyahu porque el padre del señor Netanyahu era el director de este movimiento. El Irgun, la nueva organización sionista desde 1940. Aquí están tanto el señor Beijing como Netanyahu. Estos hombres están cortados por la misma tijera. Este es el grupo al que pertenecen. El gran grupo al que tienen lealtad es un grupo de terroristas. En 1974, un periodista británico le preguntó al señor Beijing, dijo, ¿cómo se siente? A la luz de todo lo que está sucediendo, ¿ser visto como el padre del terrorismo en el Medio Oriente? Y Beijing dijo, ¿en el Medio Oriente? Dijo, en todo el mundo. Entonces él se puso a sí mismo el manto de ser el padre del terrorismo en todo el mundo. Y en 1979, este hombre, Vivi Netanyahu, había estado trabajando en Boston para una empresa de Rothschild llamada Boston Consulting Group. Volvió, este es su padre, y comenzaron algo llamado el Instituto Netanyahu, en el que comenzaron a promover la idea de que el terrorismo fuera la plaga que Occidente tiene que combatir. Y tuvieron una conferencia en 1979 llamada La Jerusalén, conferencia sobre terrorismo internacional. Y George Bush habló en la conferencia y habló en apoyo de estos ataques preventivos contra naciones que apoyan el terrorismo. El 23 de septiembre de 1979, menos de tres meses después de la conferencia de Jerusalén, que en realidad fue la conferencia internacional de terrorismo, el fundador del espionaje de Israel y exjefe del Mossad Isser Harrell predijo que los árabes atacarían el edificio más alto de la ciudad de Nueva York. Hizo esa predicción a este hombre, Michael Evans, un evangelista cristiano sionista judío de Texas. Eso fue 22 años antes del 9 al 11. El señor Evans dijo, ¿cree usted que el terrorismo llegará a América? Y si es así, ¿dónde y por qué? Esto es 1979. Herald dijo, me temo que llegará a América. América tiene el poder, pero no la voluntad de luchar contra el terrorismo. En cuanto al lugar, Herald dijo, la ciudad de Nueva York es un símbolo de libertad y capitalismo. Es probable que ataquen. Golpearán el empire State Welding, su edificio más alto y símbolo de su poder. Pretendió ser ignorante sobre el edificio más alto. Después de la conferencia, Benjamin Netanyahu hizo una carrera promoviendo la llamada guerra contra el terrorismo. Y de alguna manera también predijo el 9 a 11. Es el libro en 1995 y dije que si Occidente no se despierta a la naturaleza. Suicida del Islam militante, lo próximo que verán es el Islam militante derribando el world. Centro de comercio. El 11 de septiembre fue una atrocidad terrorista de bandera falsa que fue diseñada para infundir miedo e ira en la población estadounidense para que aceptáramos y apoyáramos esta guerra contra el terrorismo. Y tengo que decir que tuvo mucho éxito. He tenido largas conversaciones durante las últimas dos semanas con contactos en el colegio de guerra del ejército, en el cuartel general del cuerpo de marines. Y dejé absolutamente claro en ambos casos que es 100% seguro que el 11 de septiembre fue una operación del Mossad, punto. Ellos hicieron el 11 de septiembre. Ellos lo hicieron. Una de las pistas de la implicación de Israel en los ataques del 11 de septiembre es el comportamiento de un grupo de individuos conocidos como los israelíes danzantes. Fueron vistos por varios testigos de pie en el techo de una furgoneta con el logotipo de Urban Mobbing Systemsy, estacionada en Jersey City. Estaban celebrando y tomando fotos de sí mismos justo cuando el primer avión golpeó la Torre Norte. Y pude ver que estaban como felices, ya sabes, no parecían sorprendidos para mí. Según 2020 de ABC, cuando la furgoneta perteneciente a los israelíes alegres fue detenida por la policía, el conductor de la furgoneta, Sabón Kurzberg, les dijo a los oficiales, somos israelíes. No somos su problema. Sus problemas son nuestros problemas. Los palestinos son su problema. ¿Por qué sintió que los palestinos eran un problema para la policía de Nueva York? Los cinco israelíes danzantes fueron detenidos durante un total de 71 días en una cárcel de Brooklyn, antes de ser devueltos discretamente a Israel con el cargo insignificante de violación de visa. Tres de ellos fueron invitados más tarde a un programa de televisión israelí en noviembre de 2001, donde uno de ellos afirmó, nuestro propósito era documentar el evento. Nuestro propósito era documentar el evento, lo que implica conocimiento previo del evento. Y se informó esta noche que dos sospechosos están bajo custodia del FBI después de que se descubrió un camión lleno de explosivos alrededor del puente George Washington. Ese puente une Nueva York con Nueva Jersey sobre el río Hudson. El FBI tiene a dos sospechosos en mano. Dijo que había suficientes explosivos en el camión para causar un gran daño al puente George Washington. Esto es lo que el Jerusalem Post informó el 12 de septiembre de 2001. Las autoridades sospechan que los terroristas tenían la intención de volar el cruce principal entre Nueva Jersey y Nueva York. Al menos dos de los israelíes detenidos eran agentes que trabajaban para el Mossad. La agencia de inteligencia israelí y que Urban Mobbing Systems, el aparente empleador de los cinco israelíes, era una operación de fachada. Esto fue confirmado por dos exoficiales de la CIA y señalaron que las furgonetas de mudanza son una cubierta de inteligencia común. Los cinco israelíes bailarines son solo la punta de un basto y sever. En septiembre de 2001, la ley federal estaba ocupada desmantelando la red de espionaje israelí más grande jamás descubierta en suelo estadounidense. Desde el 11 de septiembre, más de 60 israelíes han sido arrestados o detenidos, ya sea bajo la nueva ley antiterrorista patrioto por violaciones de inmigración. Un puñado de militares israelíes activos estuvieron entre los detenidos, según los investigadores, quienes dicen que algunos de los detenidos también fallaron las preguntas del polígrafo cuando se les preguntó sobre actividades de vigilancia alegadas contra y en los Estados Unidos. Ninguna de estas pistas fue investigada a fondo. La razón es que en 2001, el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia era Michael Chertoff, el hijo de un rabino y un agente del Mossad. Todos los espías israelíes arrestados por el FBI, incluidos los israelíes danzantes, le deben a él su impunidad y repatriación a Israel. Chertoff es un hombre clave en la operación del 11 de septiembre. Cita, no había duda de que la orden de cerrar la investigación vino de la Casa Blanca. Inmediatamente se asumió en la sede de la CIA que esto iba a ser básicamente un encubrimiento para que los israelíes no fueran implicados de ninguna manera en el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue un golpe de política que nos trajo una guerra global contra el terrorismo y una serie de guerras desastrosas en toda la región. Lo que pasó el 11 de septiembre es que no teníamos una estrategia, no teníamos acuerdo bipartidista, no teníamos comprensión americana de ello, y en su lugar tuvimos un golpe de política en este país. Un golpe. Un golpe de política. Algunas personas duras se hicieron cargo de la dirección de la política estadounidense y nunca se molestaron en informarnos al resto de nosotros. Lo llaman la guerra larga. La guerra contra el terrorismo es un título adecuado porque la guerra contra el terrorismo es la guerra extranjera más larga y costosa en la historia de Estados Unidos. Convertir el 11 de septiembre en una excusa para que Israel use su ariete de Estados Unidos para eliminar objetivos israelíes fue un plan a largo plazo. Ya en 1990, cuando Netanyahu era viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, afirmó que Irak tenía un programa nuclear que, cito, estaba avanzando rápidamente. En una entrevista en NBC News Today Show en diciembre de 1990, Netanyahu advirtió sobre lo que él llamó armas de destrucción de Saddam Hussein, cito. La cuestión es realmente cómo asegurarnos de que estas armas de destrucción, estos misiles, estas armas químicas, el programa nuclear que está avanzando rápidamente en Irak, que estos no representen una amenaza. Este es un asunto para toda la comunidad internacional. Las mentiras de las armas de destrucción masiva de Netanyahu fueron incluso más extremas una década después. No hay ninguna duda de que Saddam está buscando y está trabajando y está avanzando hacia el desarrollo de armas nucleares. No hay ninguna duda. Saddam Hussein ha tomado grandes medidas, gastado enormes sumas, corrido grandes riesgos para construir y mantener armas de destrucción masiva. Nadie parece poder probar hasta este momento que Irak representa una amenaza inminente para este país o para cualquier otra nación. ¿Cree usted que solo se puede tomar acción contra Saddam después de que construya bombas nucleares y las use? La administración de Estados Unidos admitió recientemente, después de meses y meses de hablar, que no hay evidencia de que Irak esté vinculado al 11 de septiembre. Y los diversos críticos, especialmente en el extranjero, creen que una conexión clara entre Saddam y el 11 de septiembre debe establecerse antes de que tengamos el derecho de prevenir el próximo 11 de septiembre? Bueno, creo que no. Un grupo de expertos israelíes ideó la guerra de Irak de 2003 desde 1996. En un rompimiento limpio, una nueva estrategia para asegurar el reino. Los neoconservadores israelíes propusieron tanto la eliminación de Saddam Hussein del poder como el debilitamiento de Siria. Los coautores de un rompimiento limpio, como Richard Perle y otros neoconservadores leales a Israel, como Paul Wolfowitz y Elliot Abrams, desempeñaron roles principales en el proyecto para un nuevo siglo americano. El libro Blancory Building Americas Defenses del grupo de expertos, publicado en septiembre de 2000, llamó a un nuevo Pearl Harbor como un casus belli para una serie de guerras estadounidenses, en su mayoría en nombre de Israel. A través del engaño, Israel y el Mossad hicieron guerra con el nuevo Pearl Harbor y ejecutaron una demolición controlada de la cordura estadounidense. Los neoconservadores sionistas habían llamado a un nuevo Pearl Harbor para lograr el cambio que necesitaban ver. El neoconservador leal a Israel y coautor de un rompimiento limpio, Douglas Fife, quien también se desempeñó como subsecretario de defensa de los Estados Unidos, fue el arquitecto de la invasión estadounidense de Irak de 2003. Otro neoconservador leal a Israel y coautor de un rompimiento limpio, David Wormse, escribió un memo varios días después del 11 de septiembre diciendo que Estados Unidos debería golpear, y cito, un objetivo no relacionado con Al-Qaeda, como Irak, fin de la cita. Muchos de los neoconservadores tienen doble ciudadanía estadounidense israelí y son principalmente leales a Israel. Su proyecto para un nuevo siglo estadounidense era más precisamente el proyecto para un nuevo siglo sionista. Entonces, lo que necesitaban era que los Estados Unidos militar viniera y básicamente peleara sus guerras por ellos. Justo después del 11 y ese, aproximadamente 10 días. Después del 11 y ese, pasé por el Pentágono y vi al secretario Rumsfeld y al secretario adjunto Woolfowitz. Bajé solo para saludar a algunas de las personas en el estado mayor conjunto que solían trabajar para mí. Y uno de los generales me llamó. Dijo, señor, tiene que venir y hablar conmigo un segundo. Dice, hemos tomado la decisión de ir a la guerra con Irak. Esto fue alrededor del 20 de septiembre. Dije, vamos a la guerra con Irak. ¿Por qué? Dijo, no lo sé. Dije, bueno, ¿encontraron alguna información que conecte a Saddam con Al-Qaeda? Dijo, no, no. Dice, no hay nada nuevo en ese sentido. Simplemente tomaron la decisión de ir a la guerra con Irak. Entonces volví a verlo unas semanas después, y para ese momento estábamos bombardeando en Afganistán. Dije, seguimos en guerra con Irak. Y dijo, oh, es peor que eso. Extendió la mano sobre su escritorio, levantó un papel, y dijo, acabo de recibir esto de arriba. Refiriéndose a la oficina del secretario de defensa hoy. Y dijo, este es un memo que describe cómo vamos a eliminar a siete países en cinco años. Comenzando con Irak y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y terminando con Irán. La guerra contra el terrorismo no es solo un nombre. Es autorización. Es un título. Es autorización y financiación. Y fue aprobada tres días después del 11-S por la autorización para usar la fuerza militar, que básicamente le dio al presidente la autoridad para hacer la guerra contra cualquiera que él pensara que estaba detrás del 11-S. Así que estos son algunos de los lugares donde se ha invocado la autorización para usar la fuerza militar. Ha sido invocada. Eritrea, Somalia, estaban involucrados en el 11-S. ¿Libia estuvo involucrada en el 11-S? ¿Todos estos países estuvieron involucrados en el 11-S? No, por supuesto que no. Pero la autorización para usar la fuerza militar basada en el crimen del 11-S ha abierto la caja de Pandora para que Estados Unidos luche guerras sin fin a lo largo de Oriente Medio. Al mundo, de hecho, la fraudulenta guerra contra el terrorismo se basa en el mito oficial del 11-S. Cita, sé lo que es América. América es algo que se puede mover fácilmente, mover en la dirección correcta. No se interpondrán en nuestro camino. El 80% de los estadounidenses nos apoyan. Es absurdo. Fin de la cita. Netanyahu, rey de Israel. No sabía que lo estaban grabando. Antes del 11-S, Netanyahu tuvo ayuda para preparar el traslado de Estados Unidos de amigos como Larry Silverstein, un rico patrocinador sionista del programa Israel Bonds que apoya el apartheid israelí y los abusos de los derechos humanos. Netanyahu y Silverstein eran tan cercanos que hablaban todos los domingos por la tarde. Tuve el placer de trabajar prácticamente con todos los primeros ministros de Israel desde Yitzhak. Chomia en adelante. Me dije, ¿no sería fantástico si pudiera ser dueño de las Torres Gemelas? Tuvimos mucha, mucha suerte. El gobernador de Nueva York, George Petaki, decidió un día que tal vez sería bueno privatizar la propiedad del World Trade Center. Entonces recibí una llamada de la oficina del gobernador y me dijeron, ¿considerarías alguna vez ser dueño del World Trade Center? Fue muy, muy bueno para la familia, muy bueno para nosotros, y tuvimos mucha, mucha suerte. Me estoy preparando, vistiéndome, para ir al dermatólogo. Tengo el pelo claro y la piel clara. El sol es un desastre para mí. No puedo soportar el sol. Ella dijo, está bien, pero vas al dermatólogo, vas esta mañana y no vas al centro. Tuvimos mucha, mucha suerte. Tenía la obligación de cobrar los beneficios del seguro de las pólizas. Un nuevo gobernador acababa de ser elegido. Elliot Spitzer, un viejo amigo a quien conocía bien. Le dije, Elliot, si no me ayudas, nunca cobraré de las compañías de seguros. ¿Y sabes qué? Él escuchó y dijo, ¿sabes qué? Te lo mereces. Te voy a conseguir el dinero. Y en seis meses, me consiguió los 4 dólares con 50 céntimos mil millones. Tuvimos mucha, mucha suerte. Aquí está Colin Powell en la ONU difundiendo mentiras del Mossad israelí y la CIA que engañaron y asustaron a grandes segmentos de la opinión pública estadounidense y occidental para que apoyaran la invasión ilegal e inmoral de Irak. Por ejemplo, pueden producir antraxitoxina botulínica. De hecho, pueden producir suficiente agente biológico seco en un solo mes para matar a miles y miles de personas. Y el agente seco de este tipo es la forma más letal para los seres humanos. Irak tiene laboratorios móviles de investigación biológica además de las instalaciones de producción que mencioné anteriormente. ¿Quiénes fueron las fuentes de la historia aterradora de Colin Powell sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak? Una de ellas fue la criminal propagandista sionista Judith Miller, quien inventó múltiples historias afirmando que Irak tenía armas de destrucción masiva para el New York Times. El New York Times es un vehículo de propaganda sionista dedicado, bien conocido por su ininterrumpido historial de imprimir información completamente falsa y o distorsionada sobre Israel, Palestina y el Medio Oriente durante décadas para avanzar los intereses de Israel. Un nombre más preciso para esta publicación sería The New Ustia Lies o The New Zionist Lies. Judith Miller estaba profundamente conectada con el neoconsionista Lovis Scooter Libby, quien era tanto abogado del agente del Mossad Mark Rich como jefe de gabinete de Dick Chinay. Scooter Libby, a quien la revista Slat llamó la influencia intelectual más significativa detrás de la invasión de Irak. También entregó a Colin Powell informes fraudulentos afirmando que Irak era una amenaza inminente para los Estados Unidos y que Saddam Hussein estaba vinculado con el 11 EBS. En sus memorias, Colin Powell fustigó tanto los informes falsos de Louis Libby sobre Irak como a la CIA por proporcionar información totalmente inexacta que Powell usó en su presentación ante la ONU. Como el mundo sabe, nunca se encontraron armas de destrucción masiva. No había ninguna. Si hubiéramos sabido que no había armas de destrucción masiva, no habría habido guerra. Ahora, lo que está ocurriendo aquí es que un plan israelí conocido como el Plan Janon, que fue articulado en 1982, está siendo puesto en efecto para que los países están siendo balcanizados. Es decir, están siendo divididos en pequeños estados étnicos. Están causando fricción entre los diversos grupos étnicos, dividiéndolos en pequeños estados étnicos. Ese es el nombre del juego en Siria. Eso fue lo que hicieron en Irak. Eso es lo que ha pasado en Libia, etc. Este es el plan israelí. Para dominar el Medio Oriente dividiendo los grandes estados árabes y dividiendo sus ejércitos y dividiendo los países en pedazos como Yugoslavia, no habrá competencia para Israel. E Israel tendrá hegemonía en toda la región. Si eliminas a Saddam, el régimen de Saddam, te garantizo que tendrá enormes reverberaciones positivas en la región. El plan sionista de Oud Ginon de 1982 para el Medio Oriente en gran parte está tomando forma. ¿Es esto una coincidencia? ¿Era Ginon un psíquico? Nosotros en Occidente somos víctimas de una agenda de largo tiempo, que no es nuestra y sin duda no es en nuestro interés. Estamos librando guerra por otra entidad, por otra nación, por otro interés que no es el nuestro. Y estamos pagando por ello. Nuestros hijos e hijas están luchando. Y esta es la partición de Palestina. Cuando sucedió en 1947, Menachem Behin lo rechazó. Tuvimos a varias otras personas en el país, incluso entre los judíos, los sionistas en particular, que estaban en contra de cualquier cosa que se hiciera si no podían tener toda Palestina, para que no tuvieran que hacer nada. No se podía hacer. Tuvimos que hacerlo en pequeñas dosis. No puedes mover a cinco o seis millones de personas de un país y llenarlo con cinco o seis millones más y esperar que ambos grupos estén complacidos. Él dijo que Jerusalén era y será para siempre nuestra capital. Y Eretz Israel será restaurado al pueblo de Israel. Todo y para siempre. Esto es para que te hagas una idea de lo que significa Eretz Israel. Significa la tierra de Israel. Y según personas como Menachem Behin, se extiende desde el río Nilo hasta el Eufrates. Y esta área aquí es la zona kurda, que resulta estar ocupada por Estados Unidos. Todo esto es Siria aquí. Aquí es donde Estados Unidos está ocupando un tercio de Siria. Estos son los diversos grupos étnicos, religiones, facciones en Irak y Siria. Y del plan Yunnan. Yunnan dijo que la disolución de Siria e Irak es el objetivo principal de Israel en el frente oriental. La disolución del poder militar de estos estados sirve como objetivo principal a corto plazo. Tuvimos todo tipo de objeciones a todo lo que se hizo. Algo tenía que hacerse. Seguimos adelante y lo hicimos, lo tuvimos hecho, y ahora está funcionando. Eventualmente, creo que los tendremos a todos satisfechos. Pero va a tomar mucho tiempo aún completar la tarea. Esto es exactamente lo que hicimos cuando fuimos a Irak. Primero en 1991. Y luego de nuevo en 2003. Destruimos el ejército iraquí. Si recuerdas, una de las primeras cosas que sucedieron fue que cuando llegamos a Irak, disolvimos todo el ejército, mandamos a todos a casa, sin más trabajos, sin beneficios, nada. Así que el ejército se fue. Y en Siria, hemos estado intentando hacer lo mismo durante los últimos siete años. Ahora, esta es otra área de descanso aquí. Periwinkle es el área de los kurdos. Y esta área es donde se encuentra la mayor parte del petróleo. Y Estados Unidos e Israel están apoyando la independencia kurda. Esta área aquí en el norte de Irak. Y esta parte del norte de Siria. Y en pos de eso, el mayor poseedor de las reservas en esta área de Kurdistán de Irak es una compañía llamada Janel Energy, que es una compañía Rothschild. Entonces, están tras los activos estratégicos. Y estas dos ciudades, Mosul y Raqqa, fueron objetivos de los ataques antiterroristas estadounidenses el verano pasado, que destruyeron esas ciudades. Las destruyeron. Aquí está Mosul en junio de 2017, la gran mezquita de Al-Nuri, destruida en la batalla de Mosul. Los americanos, pusimos nuestra artillería alrededor de las ciudades y las bombardeamos durante meses. Y eso tiene un precio. Aquí está Siria, la otra ciudad en Raqqa, en Siria. Octubre de 2017, al menos la mitad de la ciudad está totalmente destruida. Dijimos que estábamos luchando contra el ISIS, pero bajo el pretexto de luchar contra el ISIS, destruimos las ciudades. El ISIS es el objetivo, y ponen ese objetivo donde quieren y luego destruyen todo alrededor del objetivo. Desde el río Jordán hasta el Medio Oriente, eso es todo nuestro. Como se nos prometió, una semana antes, del World Trade Center, esos dos grandes edificios de tremenda arquitectura, fueron destruidos de una manera que nadie aún entiende lo que pasó. ¿Cómo es que fueron derribados de una manera tan masiva? Una semana antes, uno de los grandes rabinos en Israel, rabino jasídico, un Admor, vino a visitar con algunas personas. Algunos de sus discípulos en el coche rezaron Minjá con Minján delante de todos los que pasaban en Manhattan. ¿Dónde? Justo ahí cerca del Centro Mundial. Después de que terminó de rezar la oración, él dijo Dios a esos edificios, porque no los va a saber nunca más. Quiero decir, es increíble, habrá dos grandes edificios en la tierra de Edom, que hoy relacionamos la palabra Edom con América. Y esos son los más grandes, los edificios más altos del mundo. Y ellos serán totalmente, serán derribados completamente. Y eso será la señal del comienzo de tremendas guerras, que terminarán solo con la llegada del Masyaj. Él dijo, di adiós a esos edificios porque no los va a saber nunca más. Quiero decir, es increíble. Mucho éxito. No te he visto en un largo tiempo. Bendiciones y éxitos. Una porción doble de bendición. Vine para pedirle su bendición y su ayuda. En todo, en todas las áreas, tanto la personal como la política. Desde la última vez que nos vimos muchas cosas han progresado. Muchas cosas han progresado. Lo que no ha cambiado, en cualquier caso, es que el Masyaj aún no ha venido. Así que haz algo para acelerar su venida. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, aparentemente no es suficiente. Pues ya pasaron muchas horas hoy y aún no está aquí. Pero aún quedan unas pocas horas en el día, así que sigue intentándolo por hoy. Sí, buenas noticias. Con alegría y felicidad. Sabes que los jasidim son cuidadosos con hacer todo con alegría. Sí, buenas noticias. Mucho éxito. Escucho las voces y leo la primera plana y conozco la especulación. Pero yo soy el que decide y decido qué es lo mejor. La decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak. Biden acaba de reclasificar el documento de Kennedy 60 años después de su asesinato. ¿Por qué en el mundo seguiríamos escondiendo la verdad sobre el asesinato de Kennedy 60 años después? Y por supuesto, la respuesta es obvia porque implica no a individuos, sino a instituciones y las revela como cómplices de un asesinato y del derrocamiento del gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos es cómplice del derrocamiento del gobierno de Estados Unidos. Y esa es la verdad. Los he de hecho porque entrevisté a alguien que vio los documentos. Hablamos con alguien que tenía acceso a estos documentos aún ocultos de la CIA. Una persona que estaba profundamente familiarizada con su contenido. Le preguntamos directamente a esta persona. ¿Tuvo la CIA algo que ver con el asesinato de John F. Kennedy, un presidente estadounidense? Y esta es la respuesta que recibimos textualmente. Cita, la respuesta es sí. Creo que estaban involucrados. Es un país completamente diferente de lo que pensábamos. Todo es falso. El secreto es incompatible con la democracia. Eso no es democracia. Es otra cosa. Y no me insultes llamándolo democracia porque no lo es en absoluto. En los Estados Unidos tenemos más de mil millones de documentos federales que siguen clasificados. Mil millones. ¿Entonces eso es una democracia? Eso no es una democracia. En el famoso discurso de JFK advirtiendo sobre el nefasto poder de las sociedades secretas. Kennedy probablemente nos dio una advertencia codificada sobre el objetivo final de Israel de dominación global. Debió haber conocido este plan porque antes de convertirse en presidente, JFK tuvo múltiples reuniones privadas con Benjamin Friedman, un ex judío sionista que se convirtió en cristiano e intentó advertir a los miembros del gobierno sobre la ambición final del sionismo. La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y somos como pueblo, inherentemente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hoy no se ha declarado ninguna guerra. Y por más feroz que sea la lucha, puede que nunca se declare de la manera tradicional. Nuestra forma de vida está bajo ataque. Aquellos que se hacen nuestros enemigos están avanzando por todo el mundo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro. Y sin embargo no se ha declarado ninguna guerra. Ninguna frontera ha sido cruzada por tropas marchando. Ningún misil ha sido disparado. Los sayanín del Mossad, o agentes encubiertos de ayuda sionista, constituyen exactamente el tipo de sociedad secreta contra la que JFK advirtió. Cada palabra de su discurso se aplica a los sayanín del Mossad. Los sayanín son decenas de miles de personas, judíos, sionistas, que son miembros, probablemente, de la Bina Ibrí, por ejemplo. Bina Ibrít es la masonería judía que ocupa altos niveles en todas las sociedades. Quiero decir, puedes imaginar a 5.000 sayanín en Nueva York, solo en el área de los negocios. 5.000 sayanín en Los Ángeles, en el área de producción, en el área artística. Y en Francia, y en Londres, puedes imaginarte a 1.000 sayanín entre los medios. Y ellos reciben órdenes del Mossad de un departamento del Mossad llamado el Departamento de Guerra. Todas estas personas que tienen su trabajo, que trabajan normalmente, somos ciudadanos. Quiero decir, trabajan en un banco, son políticos, son editores. Pero cuando el Mossad les llama y les dice, mira, necesito información, necesito, por ejemplo, necesito que todos los sionistas en todo el mundo digan que esta persona, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho algo antisemita. Y ves en todo el mundo, en Europa, en Nueva York, los medios, tienes la impresión. Quiero decir, cuando lo descubrí, entendí. Porque de repente, abres un periódico, escuchas la radio, escuchas a un político, todos dicen. El secretario general de los Estados Unidos dijo algo antisemita. Quiero decir, el pobre hombre. ¿Y por qué? Porque el Mossad dio la orden de hacer eso. Si acaso, Cohen subestima el poder de los sionim del Mossad. Algunos de ellos son asesinos que obviamente han sido encargados en el pasado de eliminar a aquellos que exponen. Los crímenes sionistas. Los sionim parecen ser una implementación precisa de los protocolos de los ancianos de Sion con el fin de colocar a nuestros agentes y ayudantes en todas partes para avanzar en la conquista sionista judía. Del mundo que David Ben-Gurion mencionó en la revista Look. El periodista Christopher Boleyn ha declarado su creencia de que los protocolos de los sabios de Sion son probablemente notas de reuniones de un capítulo de Ben Iberri. Todos los vivos hoy deberían leer los protocolos de los sabios de Sion. Dado que la conquista mundial judía sionista israelí, que ahora está entrando en su fase final, parece encajar con ese documento con precisión. Otro protocolo que el movimiento sionista ha usado muy eficazmente en su búsqueda por dominar el mundo es el chantaje. La isla Epstein fue una operación de chantaje del Mossad y recientemente se informó que el Mossad chantajeó a Bill Clinton usando a Mónica. Levinsky. Decidimos hace mucho tiempo que los peligros del ocultamiento excesivo e injustificado de hechos pertinentes superaban con creces los peligros que se citan para justificarlo. Incluso hoy, hay poco valor en oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada imitando sus arbitrarias restricciones. Incluso hoy, hay poco valor en garantizar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y hay un peligro muy grave que una necesidad anunciada de mayor seguridad sea aprovechada por aquellos ansiosos. Por expandir su significado hasta los mismos límites de la censura y el ocultamiento oficiales. Eso no tengo la intención de permitir en la medida en que esté bajo mi control. Y ningún funcionario de mi administración, ya sea que su rango sea alto o bajo, civil o militar, debería interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, sofocar el disentimiento, encubrir nuestros errores, o para retener a la prensa y al público los hechos que merecen saber. Dentro del gobierno de los Estados Unidos, hay fuerzas completamente fuera del control democrático. Estas fuerzas son más poderosas que los funcionarios electos que supuestamente las supervisan. Estas fuerzas pueden afectar los resultados de las elecciones. Incluso pueden ocultar su complicidad en el asesinato de un presidente estadounidense. En otras palabras, pueden hacer casi cualquier cosa que quieran. Constituyen un gobierno dentro de un gobierno, burlándose con su mera existencia de la idea de democracia. Porque estamos opuestos en todo el mundo por una conspiración monolítica y despiadada que se basa. Principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia. En infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones. En intimidación en lugar de libre elección, en guerrillas por la noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una máquina. Estrechamente unida, altamente eficiente que combina militar, diplomático, inteligencia, operaciones económicas, científicas y políticas. Sus preparativos están ocultos, no publicados. Sus errores son enterrados, no anunciados. Sus disidentes son silenciados, no alabados. Ningún gasto es cuestionado. Ningún rumor es impreso. Ningún secreto es revelado. En mi última conversación con el presidente Trump en la Casa Blanca, me llamó mucho. Y esto es después del 6 de enero, así que es dos semanas antes o una semana antes de que él dejara el cargo. Le dije, ¿cómo te va? Me dijo, no muy bien. Y se puso a divagar sobre lo que él creía que sucedió con las elecciones. Le dije, sabes, le prometiste muchas veces al público y a mí en privado algo que no has cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo solucionaré ahora mismo. Le dije, prometiste que liberarías los registros del asesinato de JFK. Me dijo, juez, si te mostraran lo que me mostraron a mí, tú tampoco lo habrías liberado. Y le dije, ¿quiénes son ellos? ¿Y qué te mostraron? Y luego dijo, juez, algún día cuando estemos al teléfono. Y luego levantó la voz y dijo, y no haya 15 personas escuchando la llamada. Y luego volvió a un tono normal, te lo diré. Dios mío. Quiero decir, esto lo hace sonar aún peor. ¿Quiénes son ellos? Probablemente alguien en la comunidad de inteligencia. ¿Qué le mostraron? El cerebro de JFK volado. La verdadera razón por la que la CIA ha insistido en que cada presidente títere retenga ilegalmente los archivos completos del asesinato de JFK es que si nuestro régimen sionista criminal alguna vez revelara la verdad de que israelí la CIA mató a JFK. Todo el régimen de la hostia y su relación con el Israel genocida sería completamente deslegitimado. El público exigiría la desclasificación de todos los mil millones de documentos clasificados en manos del régimen ilegítimo de la hostia, lo cual obviamente revelaría décadas de crímenes atroces. Eso es todo. Sabes, una persona dijo que después del asesinato de Kennedy, no ha habido presidente. Solo han sido factotums del sistema desde entonces. Factotum, un hombre de mantenimiento o sirviente empleado para hacer todo tipo de trabajo por la casa, un empleado o funcionario con muchas responsabilidades diferentes. Y puede ser el evento más decisivo en la historia moderna de América. Jeffrey Sachs tiene razón. No hemos tenido un presidente legítimo desde el 22 de noviembre de 1963. Todos han sido sirvientes de Israel y la CIA. Si alguno intentaba ejercer un juicio independiente significativo, como lo intentó Jimmy Carter, la cabal lo sacaba del cargo. Prácticamente cada elección ha sido una elección entre un titere sionista como Biden y otro titere sionista como Trump. Israel tiene la capacidad de comprar elecciones directamente o incluso manipular las elecciones en colaboración con la CIA. Como escribió Mónica Wiesack en su libro, JFK fue el último presidente de América. Por cierto, cené con Mike Pompeo, no sé, hace tres semanas. Y me dijo algo realmente interesante. Espera, ¿cenaste con Mike Pompeo? Sí, en Las Vegas. Él se giró, me miró directo a los ojos y dijo, la cúspide de esa agencia está compuesta por individuos que no creen en las instituciones democráticas de los Estados Unidos de América. Eso es una cita. Pero entonces, fue Mike Pompeo quien convenció a Trump de no liberar el archivo. Y fue un tipo que trabajaba para Mike Pompeo quien me mandó un mensaje el día después de que revelara que esos archivos mostraban la complicidad de la CIA en la muerte de tu tío, lo cual hacen, porque hablé con alguien que los leyó. Y dije eso en Fox News. Y recibí un mensaje de un tipo que trabaja para Mike Pompeo informándome que acababa de violar una ley federal y que cualquier persona que me hubiera dicho eso era un delincuente porque habíamos revelado información clasificada. Y dije, espera un segundo, esa información clasificada sugiere que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el asesinato de un presidente estadounidense. Sí, esa es la posición de Mike Pompeo al respecto. Así que es un poco raro que lo diga. Y también estuvo detrás de convencer a Trump de no indultar a Hassan. De hecho, Mike Pompeo planeó asesinar al periodista y fundador de Wikileaks Julian Hassan. Sí, bueno, sabes, eso confirma mi evaluación anterior de Mike Pompeo. Me hace preguntarme, ¿somos solo una empresa fantasma para Israel? Solo una empresa fantasma para Israel. Israel no es una colonia de Estados Unidos cuyos líderes sirven a voluntad del partido en el poder en Washington. En realidad, lo contrario es cierto. Los políticos marioneta de Estados Unidos sirven a voluntad de Israel y la CIA, que es en su mayoría una estación de campo del Mossad. ¿Qué tan poderoso es AIPAC? El lobby israelí que apoya fervientemente los objetivos genocidas de Israel y dicta la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. En una entrevista con Jeffrey Goldberg, el principal propagandista sionista de The Atlantic, el exfuncionario de AIPAC y superespía israelí Stephen Rosen dejó muy claro quién realmente dirige el gobierno de Estados Unidos. Mi nombre es Stephen Rosen. Durante dos décadas y media fui un alto funcionario de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí. Rosen dijo, ¿ves esta servilleta? En 24 horas, podríamos tener las firmas de 70 senadores en esta servilleta. Si volvieras a 1948 y tuvieras dos futuros alternativos, uno con el Estado de Israel y otro sin un Estado de Israel, Estados Unidos, desde un punto de vista de seguridad, estaría mucho mejor sin Israel. De hecho, toda la ayuda a Israel es realmente ilegal. El senador Stuart Siminton patrocinó y aprobó con éxito la legislación en 1976 que prohíbe toda ayuda militar y económica a potencias nucleares no declaradas, como Israel. A instancias de sus maestros titiriteros de AIPAC, el Congreso de Estados Unidos ha ignorado la enmienda Siminton durante casi medio siglo y ha pretendido que Israel ni siquiera tiene armas nucleares. En la Convención Democrática de 1960, Siminton fue la elección original de JFK para ser vicepresidente antes de que los sionistas lo sacaran del camino y usaran el chantaje para reemplazarlo con su títere LBJ, preparando el escenario para el golpe de Dallas de 1963. Christopher Bolain informa que el líder de la máquina política sionista de Chicago, Jacob Arbey, encabezó la operación de chantaje para poner a LBJ en la boleta al hacerlo. Los sionistas aprovecharon a JFK como un caballo de Troya para llevar a LBJ a la Casa Blanca. Si JFK y RFK hubieran logrado forzar a AIPAC a registrarse como agente de un gobierno extranjero, lo cual obviamente lo es. Estados Unidos podría hoy ser un país independiente y no una colonia sionista de Israel. Si este Capitolio se derrumbara, lo único que quedaría es nuestro compromiso con nuestra ayuda. Y ni siquiera lo llamo ayuda, nuestra cooperación con Israel. Creo que para muchos de nosotros, incluida la dirigencia israelí, está muy claro que Washington es la colonia más sumisa de Israel. Vivimos en un gobierno ocupado en este momento. Vivimos en un gobierno ocupado. Nuestra nación está ocupada, y tratar de trabajar dentro de este gobierno ocupado por la verdad del 11. Ese cuando todo está en tu contra es muy difícil. Israel no es un aliado. Además, en realidad no es un amigo. Si Estados Unidos va a la guerra con Irán, no será porque Teherán realmente amenace a América. Será porque Israel y su poderoso lobby en los Estados Unidos han logrado crear un casus belli esencialmente falso para mandar tal acción. Israel interfiere en las elecciones americanas. Tiene... Agentes de inteligencia en realidad proporcionan informes privados alarmistas e inexactos para senadores estadounidenses en el Capitolio. Otra muy buena razón por la que Israel no debe recibir miles de millones de dólares en asistencia militar anual es su espionaje persistente contra Estados Unidos. Amigos de Israel robaron uranio enriquecido de una refinería de Pensilvania para crear un arsenal nuclear. Arnon Milchan, un productor de Hollywood nacido en Israel, arregló la compra ilegal de 800 detonadores nucleares. El traficante de armas israelí, superespía y contrabandista de detonadores nucleares Arnon Milchan, fue el productor ejecutivo y principal financiador de la película JFK de Oliver Stone, que no mencionó el programa de armas nucleares de Israel y no examinó las múltiples motivaciones de Israel para eliminar a JFK y reemplazarlo con el leal sionista Elba. Desde la perspectiva de Israel, culpar únicamente a la CIA y al establecimiento militar de Estados Unidos por el asesinato de JFK es una verdad a medias conveniente que protege a Israel del escrutinio. Algún día, en algún lugar, alguien puede descubrir la maldita verdad. Mejor que así sea. El superespía israelí Arnon Milchan también produjo tres producciones de Hollywood que prefiguraron la operación. 9 a 11, de Medusa Touch en 1976, que presentaba un avión estrellándose contra un rascacielos. Fight Club en 1999 con múltiples demoliciones controladas de rascacielos del distrito financiero. Y el episodio piloto de Delone Gunman, emitido por primera vez el 4 de marzo de 2001, en el que secuestradores intentan estrellar un avión contra el World Trade Center utilizando el piloto automático, controlado remotamente. No hubo, por ejemplo, consecuencias para los israelíes cuando los oficiales de inteligencia del Mossad israelí, usando pasaportes y pretendiendo ser estadounidenses, reclutaron terroristas para llevar a cabo ataques dentro de Irán. Los israelíes que usan pasaportes estadounidenses de esa manera ponen en riesgo a todos los viajeros estadounidenses. Israel ha obtenido una ventaja significativa al robar sistemáticamente tecnología estadounidense con aplicaciones tanto militares como civiles. La tecnología desarrollada por Estados Unidos es luego invertida y utilizada por los israelíes para apoyar sus propias exportaciones. Un examen de la Oficina de Contabilidad General sobre espionaje dirigido contra las industrias de defensa y seguridad estadounidenses describió cómo los ciudadanos israelíes residentes en Estados Unidos habían robado tecnología sensible para fabricar tubos de cañones de artillería, obteniendo planes clasificados para sistemas de reconocimiento y pasando diseños aeroespaciales sensibles a usuarios no autorizados. La Gao concluyó que Israel conduce la operación de espionaje más agresiva contra los Estados Unidos de cualquier aliado estadounidense. El oficial de contrainteligencia del FBI John Cole ha informado cómo muchos casos de espionaje israelí son abandonados por órdenes del Departamento de Justicia. El proporciona una estimación conservadora de 125 investigaciones viables sobre espionaje israelí que involucraban tanto a ciudadanos estadounidenses como a israelíes que fueron detenidas debido a la presión política. Entonces la respuesta a la pregunta ¿es Israel un aliado de los Estados Unidos? Estados es definitivamente no. ¿Es siquiera un amigo? Si juzgas a Israel por su historial sobre cómo interactúa con el gobierno y el pueblo estadounidense, creo que la respuesta también sería no. El 22 de noviembre de 2012, el 49 aniversario de Israel y la CIA asesinando a JFK y mintiendo al respecto, el ejército de Estados Unidos cometió traición abierta en Israel. Mientras en el corazón, dentro, el alma judía anhele. Y hacia el fin del oriente, el ojo judío mira hacia Sion. El 11 de septiembre ha llevado directamente a 60.000 estadounidenses muertos y heridos. Según un informe del FBI, un empleado israelí de Urban Mobbing Systems, una de las muchas compañías ficticias del Mossad involucradas en la operación 9 a 11, declaró, cita, denos 20 años y tomaremos el control de sus medios de comunicación y destruiremos su país. Fin de la cita. Ya es hora de que dejemos de disculparnos por nuestro apoyo a Israel. No hay disculpa que valga. Ninguna. Cuando era joven senador, yo decía, si yo fuera judío, sería sionista. Soy sionista. No tienes que ser judío para ser sionista. El progreso se produce en Oriente Medio cuando todo el mundo sabe que simplemente no hay espacio entre estados. Unidos e Israel. Tengo el alto privilegio y el honor distintivo de presentarles al primer ministro de Israel, su excelencia Benjamin Netanyahu. No importa de qué lado del pasillo te sientes, estás con Israel. Y enviaremos una señal clara de que no hay luz entre América y nuestro más fiable aliado, el Estado de Israel. Amo a Israel. Amo a Israel. Amo a Israel. Amo a Israel. Mi predicción personal es que probablemente antes de lo que cualquiera de nosotros se dé cuenta o le gustaría imaginar, Israel va a llevar a cabo otro 9 a 11, otro USS Liberty. Todos saben que lo que ocurrió el 7 de octubre fue una instalación israelí. Todos saben qué. Míralo sonreír ahora. Fue una trampa israelí. Lo que sucedió el 7 de octubre fue una trampa israelí. Tuvo otro 11 de septiembre. Desde que tuvo lugar este ataque terrorista, lo hemos descrito como el 11 de septiembre de Israel. Pero para una nación del tamaño de Israel, fue como 15 onces de septiembre. Cuando el ejército de Estados Unidos ordenó a miembros de la Fuerza Aérea como Aaron Bushnell que se presentaran a servir a Israel y participaran en el genocidio israelí en Gaza, la reacción de Bushnell fue menos jubilosa que la de Mike Pompeo. Soy Aaron Bushnell. Soy un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ya no seré cómplice de un genocidio. Estoy a punto de hacer un acto extremo de protesta, pero comparado con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es extremo en absoluto. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal. ¿Cómo está, señor? Bien. ¡Liberen a Palestina! ¡Hey! ¡Liberen a Palestina! La noche antes de su protesta, Aaron Bushnell reveló información clasificada a un amigo confirmando que las tropas de Estados Unidos estaban en el terreno en Gaza y mataban a un gran número de palestinos, subrayando que es un genocidio conjunto EU-Israel. Esto se alinea con una publicación eliminada de Instagram de la Casa Blanca mostrando fuerzas Delta D. Estados Unidos desplegadas para la llamada guerra de Israel en Gaza desde tan temprano como el 20 de octubre de 2023. Bushnell, quien frecuentemente se ofrecía como voluntario para servir a las personas sin hogar en San Antonio, Texas, publicó lo siguiente en redes sociales justo antes de su protesta. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué haría yo si estuviera vivo durante la esclavitud? ¿O en el sur de Jim Crow o el apartheid, ¿qué haría si mi país estuviera cometiendo genocidio? La respuesta es, lo estás haciendo ahora mismo. Si te preguntas si Aaron había planeado esto de antemano, la respuesta es sí. Aaron había hecho un testamento y especificó que sus ahorros debían ser donados al Fondo de Ayuda para niños de Palestina. Con Bushnell en el terreno, un guardia de seguridad frente a la embajada israelí corrió a apuntarle con un arma, mientras una voz estadounidense decía, no necesito armas, necesito extintores. Después de la muerte de Bushnell, la cuenta de comentarios de la Mossad israelí en X etiquetó a este valiente estadounidense como enemigo y celebró su desaparición. Una avalancha de israelíes y sionistas se burlaron, mofaron e insultaron a Bushnell y su sacrificio. Bushnell no es el primer estadounidense en morir protestando contra los crímenes de guerra israelíes. Cuando Rachel Corey, de 23 años, viajó a Gaza para oponerse no violentamente a la sistemática e ilegal demolición de viviendas palestinas en 2003, el ejército israelí intencionalmente la atropelló con la hoja de una excavadora blindada a caterpillar y la asesinó. Estaba a la altura de los ojos con el conductor de la excavadora. Su cabeza y torso superior estaban de hecho por encima de la hoja de la excavadora. Así que él podía ver claramente que ella estaba allí, ella con su chaqueta fluorescente naranja que llevaba puesta. Pero en lugar de detenerse en este punto, continuó hacia adelante hasta que ella fue succionada completamente debajo de la excavadora. El principal patólogo de Israel supuestamente luego recolectó sus órganos, algo que anteriormente admitió haber hecho con otras víctimas. En 2013, soldados del ejército más inmoral del mundo hicieron una fiesta de panqueques de Rachel Kououri para celebrar la victoria de Israel aplastándola. He estado aquí por aproximadamente un mes y medio ahora y esta es definitivamente la situación más difícil que he visto en el tiempo que he estado aquí. Niños han sido disparados y asesinados el 30 de enero el ejército. Israelí buldoceó los dos pozos de agua más grandes destruyendo más de la mitad del suministro de agua de Rafa. Lo que estoy presenciando aquí es una destrucción muy sistemática de la capacidad de las personas para sobrevivir y eso es increíblemente horripilante. El actual gobierno israelí, no tengo mucha fe de que vayan a escuchar algún mensaje mío. Creo que ha quedado claro que este gobierno no se preocupa por la seguridad de su propia gente y no le importa en absoluto la vida de los palestinos. Las vidas de las personas aquí están casi completamente controladas por el gobierno israelí. Creo que los estadounidenses en gran parte lo entienden. Saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Washington es la colonia más sumisa de Israel. Es un país completamente diferente de lo que pensábamos. Todo es falso. Juro lealtad a las falsas banderas de los estados usurpados del sionismo y la Agencia Central de Inteligencia y a la propaganda que representa un imperio fascista de mentiras, jugando a ser Dios, irresponsable con golpes, guerras, asesinatos, terrorismo, limpieza étnica y genocidio para todos. Y una vez que la red de terror tenga armas nucleares, solo será cuestión de tiempo antes de que se usen esas armas. No puedes evitar que un dictador que ha usado el terrorismo en el pasado, que coquetea, apoya y alienta a organizaciones terroristas, use esta arma entregándosela a alguien y haciéndoles amenazar con usarla contra sus enemigos. Así que tengo muy poca simpatía por lo que se ha convertido ese estado. Es un... es un estado satánico. Sabes, miras las encuestas, el 60% de los israelíes... El 60% dice que Israel no está usando suficiente fuerza en Gaza. Algún día, en algún lugar, alguien puede descubrir la maldita verdad. Será mejor. Será mejor o podríamos también construirnos otro gobierno, como dice la Declaración de Independencia cuando el viejo no funciona. Un patriota siempre debe estar listo para defender a su país contra su gobierno. Los seres humanos individuales tienen que crear justicia. Y esto no es fácil. Porque la verdad a menudo representa una amenaza para el poder. Y uno a menudo tiene que luchar contra el poder con gran riesgo para sí mismo. La verdad es el valor más importante que tenemos. Porque si la verdad no perdura, si el gobierno asesina la verdad, si no podemos respetar los corazones de estas personas, entonces este no es el país en el que nací. Y ciertamente no es el país en el que quiero morir. Denison escribió, la autoridad olvida a un rey moribundo. Esto nunca fue más cierto que para Ionefe, Kennedy, cuyo asesinato fue probablemente uno de los momentos más terribles en la historia de nuestro país. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. No olvides a tu rey moribundo. Demuestra a este mundo que esto sigue siendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nada, mientras vivas, será más importante. Depende de ti. Libera a América y Palestina del sionismo. Libera a la humanidad. Va a requerir que todos digamos tres palabras mágicas. Israel hizo el 11 de septiembre. Tenemos que decirlo alto y claro. Tenemos que gritarlo desde los tejados. Israel hizo el 11 de septiembre. Israel lanzó una maldición satánica sobre todo el mundo el 11 de septiembre de 2001. Si todos decimos que Israel hizo el 11 de septiembre, va a romper la maldición porque todos los conflictos, toda la violencia, todas las guerras han sido manipulados a través del engaño. Cuando decimos la verdad, nos hará libres. Para más contenido, visita trutover.com donde publicaré episodios futuros y sígueme en X en Truth Tower Pod. Follow me on X at Truth Tower Pod. ¡Gracias! 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 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No olvidéis a vuestro rey moribundo Cristo es rey Creo que entusiasman ellos sobre la economía de hoy Están enworkados de la región de South Bronx Más o menos que la región de North Carolina Háberse de Israel, así que se le recibe $20 billones en aid O tal vez laと思います de Ukraine Así que se le recibe $300 billones en aid Tal vez la región de South Bronx Háberse de eso mismo I mean, I'm sure la economía es great Para designa liberos como vosotros que hacen 5 millones de dólares y son worth 5 millones de dólares. Estoy seguro que la economía debe ser genial para todos ustedes smug jornalistas, economías. Todos ustedes deben estar bien con la economía cuando la mayoría de las personas no pueden pagar para las necesidades necesarias, para las personas que están evitando porque no pueden pagar su renta. Porque en la South Bronx, un poco más allá de aquí, hay porciones de construcciones que están literalmente colapsadas, y yo no sé siquiera de la economía del mercado? ¿Quieres saber por qué la elección presidencial estábada ahora? Porque la dinero está siendo enviado a Israel y a Ukraine, así que pueden continuar a bombar las mujeres y niños. ¿Crees que eso es una gran economía? Yo estoy seguro que Israel, con su salud libre, es un buen tiempo con la economía de la economía de los Estados Unidos. ¿Y si alguien aquí va a hablar de la fecha que podríamos estar en guerra con Iran en un poco de días? ¿O no tenemos que concentrar en el S&P 500? ¿Es eso lo que realmente importa? ¿El S&P 500? Cuando la mayoría de personas no pueden estar aquí en un poco de días porque estamos en la barra de la guerra de la nuclear? ¡Ey, listen a mí, Mr. Krugman! ¡Your degree es worthis! You might as well use it as paperweight, because it means nothing. I hope you enjoy the dead children that the economy is powering. Our economy is definitely very powerful right now. All that stock market money goes to the military complex so that more innocent women and children are dead. And fuck off with the New York Times, the liberal apologists for war and genocide. You all fucking suck. People need to wake up right now and we need to have peace. We can work with China. We can work with Russia. We don't need to start war with Iran. All right, I'm good. I'm good. We're good. This is what a white phosphorus bomb explosion looks like. The plumes of smoke, when inhaled, cause sudden scarring of lungs, suffocate people to death, and melt flesh just like the napalm bomb. White phosphorus is a colorless or yellowish, translucent, wax-like substance that smells a bit like garlic and ignites on contact with oxygen. When used, it's characterized by a loud bang and a plume of bright white smoke. It can stay dormant in the ground, but exposure to air causes it to ignite immediately. Under the Chemical Weapons Convention, white phosphorus is not considered a chemical weapon, and is thus used on battlefields to make smoke screens, generate illumination, mark targets, or burn bunkers and buildings. But it is illegal to use it as an incendiary weapon in war zones and in heavily populated civilian areas. It burns fiercely and can inflict horrific injuries, kill and burn to the bone, and its usage constitutes a war crime. White phosphorus bombs were called Willy Pete and were used during World War I and World War II. The Pentagon acknowledged the use of white phosphorus munitions in the Iraqi city of Fallujah in 2004. In 2008-2009, it was used by Israel on civilian areas during its recurring military campaigns in Gaza. Israel has been using artillery-fired white phosphorus in southern Lebanon and Gaza since October 2023. Israel ran out of the United States from the United States in the United States to the United States to the U.S. The Commonwealth of China has been putting on the foundation by the Not-Mane National Park Conservation, the American National Park ziemiah's movement, and it is just in major and in-engineer community comments. Israel has been using theampen-ώρα-fired chemical knockdowns in the W.S. The con-my-fired chemical gun-fired chemical response-in-days-spaformed emergency. Israel has been the most effective in-person-one-fired chemical-19-spaired chemical-desездful– Gracias. Gracias. Gracias.